Franco Macri, empresario y padre del presidente de Argentina, Mauricio Macri, falleció la noche de este sábado. De acuerdo con información de El Heraldo de México, Franco Macri sufrió una rotura de cadera a principios de año, lo que provocó que su salud se deteriorara, incluso, agencias de noticias, entre ellas F, indicaron que no se encontraba al 100% desde meses, lo que pudo provocar su repentina muerte. Con 88 años de edad, el empresario partió de este mundo alrededor de las 9 de la noche de la hora local, además, la Casa Rosada, a través de un comunicado, informó que el padre del presidente argentino murió en su casa de Buenos Aires. pic.twitter.com barra 8 plebey 0 la MR, Juan Amorim, arroba Juan barra baja Amorim, Mart, 3, 2019 al momento, el presidente de Argentina no ha compartido algún mensaje en sus redes sociales, pero se espera que se pronuncie en las próximas horas sobre el posible motivo del fallecimiento que, hasta el momento, no ha sido mencionado. Franco Macri era uno de los empresarios más reconocidos e importantes de Sudamérica, principalmente por la creación del conglomerado Grupo Macri-Socma, encargado de la realización de obras públicas y grandes concesiones de servicios. sin embargo, luego de que Mauricio Macri asumiera la presidencia, los escándalos de corrupción y lavado de dinero por parte de su padre provocó que el mandatario señalará en el discurso anual del Congreso, el pasado viernes, mencionará que desde la Casa Rosada se implementarán estrategia contra la corrupción, incluso contra la familia del presidente. El empresario Franco Macri nació el 15 de abril en Roma, pero a la edad de 18 años se mudó a Argentina donde crió a seis hijos. Amigos y familiares han mostrado sus condolencias a través de Twitter esperando el motivo de su muerte. Con información de EFE, el heraldo de México y el país. Fotografía ilustrativa tomada de Twitter arroba porque tendencia. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by James Comentarios Powered by David